¿Qué hizo la CBC por Cali en el 2022? En la siguiente nota veremos una muestra con la intervención en el arbolado urbano, la construcción de un gigantesco biofiltro para descontaminar charco azul y los avances en el jarillón de Cali. Estas son algunas de las intervenciones en Cali por parte de la CBC. Mantenimiento al arbolado urbano. Implementación de un plan silvicultural en 15 bosques urbanos en Santiago de Cali. Erradicación de 12.127 individuos de especies invasoras. Extracción de 3.200 raíces. Siembra de 100.000 árboles entre el 2020 y 2023. Mantenimiento y tratamiento de 300 árboles notables. Mantenimiento de 10.000 metros lineales de franjas verdes priorizadas. Se destaca la entrega del bosque urbano a la Meda de Oriente con la siembra de más de 4.000 árboles en la Comuna 21 de Cali, el primer bosque urbano para esa zona de la ciudad, y la adecuación del Parque de la Flora como bosque urbano en el norte de Cali con más árboles, jardines polinizadores y parcelas arbustivas. Así quedó el embalse Cañaveralejo tras la adecuación ambiental y paisajística con recursos de la sobretasa ambiental. La obra, ubicada cerca de los barrios Cañaveralejo, Venezuela y Belisario Caicedo, fue construida por Encali en los años 90 y evita desbordamientos al llenarse durante una creciente con el exceso de aguas del río, secándose de nuevo una vez el nivel de las aguas vuelve a su normalidad. Ahora, además, es un espacio para la recreación y el disfrute ambiental. Es un corredor ambiental urbano, se recuperó el embalse Cañaveralejo paisajística y ambientalmente. Hemos recuperado 2.5 kilómetros. ¿Cómo lo hemos hecho? Senderos ecológicos. Hemos hecho cinco plataformas para avistamiento de avances y para disfrute de la gente. Juegos biosaludables. Dos parques, tanto uno para el barrio Venezuela como el barrio Cañaveralejo y para todos los caleños. Dos puentes que permitieron la conectividad en todo este corredor ambiental urbano. Un nuevo espacio verde para Cali y seguimos haciendo de Cali un paraíso ambiental. Quienes visiten la laguna de Charco Azul se encontrarán con una gran estructura en la que están creciendo plantas. Se trata de un gigantesco biofiltro que estará cubierto por helicones y oreja de burro y que la CBC entregó a Cali para mejorar la calidad del agua que va a pasar al río Cauca. Durante la entrega de la obra a la ciudad, se resaltó que sus efectos ya se están haciendo evidentes. Si la gente viene a ver el biofiltro, pues ya encuentra en su parte alta cómo el buchón que está invadiendo la laguna ya está muriendo porque está perdiendo sus nutrientes. Eso demuestra que el movimiento y la retención de sólidos y de carga orgánica que está haciendo el biofiltro está funcionando. La reconstrucción del biofiltro tuvo un costo superior a los 5.600 millones de pesos de la sobretasa ambiental que pagan los habitantes de Cali. 11.4 kilómetros de los 26.1 que componen el macroproyecto Plan Jarillón de Cali fueron entregados por la CBC a los caleños. El acto de entrega se llevó a cabo en el sector Samanes del Cauca, al oriente de Cali y contó con la participación de líderes de la comunidad y las distintas entidades involucradas en dicho proyecto y además del ministro de Hacienda y Crédito Público, quien destacó esta importante obra de ciudad.